Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén excelente. Acá Rodrigo, el carpintero del Valle. Me mandaron a hacer unos pequeños proyectos de una persona que se va a dedicar a la confección de jabones. Y en uno de esos proyectos me pidió hacerle un tipo de prensa en el cual poder dejar sus jabones secando y a la vez prensados para que quede lo más compactado posible. Estuve buscando en mis redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todo, y no encontré la forma de hacerlo, así que tuve que ingeniármela. Y acá está el proceso, acá está el resultado. Y si quieres aprender a hacerla o te interesa cómo la hice, quédate acá en el video. No sin antes suscribirte a mi canal, dejar tu like y cualquier comentario también trato de responderlo lo antes posible. Así que sin más preámbulo, ¡vamos! Como siempre de mí, hago un pequeño bosquejo. Acá está más o menos la estructura que necesitamos hacer. Acá van a ir los rieles, ya, lo estoy rayando netamente para el dibujo. En este caso voy a necesitar una distancia, las medidas que me lo pidieron de 51, por 6,5 interno, por 8,5 también interno de altura. Entonces, por ende, la estructura que va abajo, yo la necesito de 10,5, porque mis pilares ya tienen 2 centímetros, entonces para que me quede 6,5 aprox dentro, y por un largo de 51 centímetros, que es la largura total. En este caso, vamos a hacerle unos rieles acá, para que una de estas calzos vayan siendo, se puedan ir corriendo y así poder ir tomando distintas distancias de lo que queremos prensar. Van a ir con unas pequeñas bisagras, ya, para poder hacerlo abatible, y así poder también, poder sacar después el molde de una forma más fácil. Los cortes que vamos a necesitar son, una que es la base de 51 por 10,5, dos de 51 por 8,5 que son los costados, y dos de 8,5 por 6,5 que son estos que van a ir en los extremos. Y como de siempre, hacemos un pre-montaje, acá ya tenemos nuestro cajoncito, y vamos a empezar haciendo lo que son nuestros cajeos, para que este tope se vaya deslizando en los distintos niveles que necesitamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo hacemos con nuestra fresadora de palma, ya adecuada a la profundidad que necesitamos. Nuestro cajeo lo vamos a ir haciendo de espacios de cada 3 centímetros, o sea, con una regleta que no tenga espacio acá, solamente empiece con el 0. Nosotros vamos a ir marcando acá, 3 a 11, después nos vamos acá, marcamos 3 a 11, y así más o menos vamos a ir haciendo lo que son los espacios para nuestros rieles, que van a ser después como rieles deslizables para nuestro tope. 3 a 11. Entonces ya tenemos esos espacios, y acá dejamos un poco más, porque aquí va a ir el que va a ir fijo, entonces ya no es necesario correrlo tan acá, porque nadie va a hacer algo tan pequeño, en este caso van a quedar como 4 centímetros desde el tope, a donde va a quedar el otro tope deslizable. Ya di las distancias que vamos a hacer de separación de cada riel, y también de aquí hacia abajo es de 15 milímetros o de 1,5 centímetros. Eso ya lo tengo adecuado, en la regleta de tope de mi fresadora de palma. Entonces ahora solamente tengo que ir regulando lo que es la profundidad, más o menos siempre le aconsejo entre 3 a 4 milímetros de ir sacando. Más de eso no, porque puedes forzar, y a la vez también hace mucha fuerza y se te puede arrancar lo que es la fresa de palma. Y ya así logramos hacerle nuestros primeros rieles, para donde se va a deslizar nuestro tope movible. Entonces ya hicimos nuestra primera pieza, ahora tenemos que todo este proceso repetirlo, disculpen, en la otra pieza, a la misma distancia y a la misma par, respetando el punto de inicio de acá, que eran 3 centímetros, lo mismo acá, 3 centímetros, 11, 3 centímetros, 11, y lo repetimos para ya tener estas piezas y después empezar a unir. Una vez hecho a las dos piezas, el mismo que estoy hoy, si yo las monto, los rieles coinciden, ahora una de estas va fija a la base. Acá tenemos la base, ya les doy las medidas, esta la hice de terciado mobilería, bien lijadas y todo, todas estas piezas ya están bien lijadas, lo cual las vamos a unir por la parte de abajo, y vamos a hacer un avellanado, para que los tornillos tampoco queden, que la base quede un tambaleque, o se mueva para un lado o para otro. Entonces vamos a avellanar nuestra base, más o menos, siempre les digo, de 6 a 8 centímetros, de 6 a 8 centímetros, y uno al centro, para que le dé firmeza y aparte una buena encolada. ¿Por qué tiene que ir encolado todas estas piezas? Porque van a necesitar prensar, entonces se va a ocupar un torque, y si no está pegada, el tornillo puede ceder al momento de aplicar un torque más o menos excesivo. Lo que es la cola fría, no, la cola fría o va a crujir la madera, y ahí recién alguien se puede dar cuenta de que está apretando más de la cuenta. Ya fijamos nuestras dos piezas fijas y sólidas, que van a ir en nuestra prensa para jabón, o prensa para masas, ya le hicimos los avellanados, ahí están los tornillos, y ahora nos vamos a ir a las piezas que van en los costados. Estas piezas que van en los costados, tienen este calzo, en uno de los extremos tiene dos calzos, lo cual está hecho un agujero acá con una broca de 8, y el cuerpo con una broca de 5. ¿Qué causo con eso? Que se puede ingresar la cabeza por la parte superior, pero al momento después de hacer el apriete acá, esta cabeza no se deslice para acá, solamente el cuerpo. Entonces, broca de 8, y broca de 5. ¿Ya? Y le vamos a hacer este, y acá en el otro lado solamente lleva uno, porque este también es una pieza sólida. Acá la que se abate es esta, y esta. Esta va a los distintos niveles. Así que vamos a proceder. Acá nos apoyamos de escuadras combinadas, o escuadra de combinación, la cual, con esta, tengo yo lo que es el centro del espesor de mi madera, y hacemos la marca, y en la otra, tengo lo que es la profundidad que yo le quiero dar a este calzo. Acá la medida más importante es la que tiene el espesor de la madera. En este caso ustedes ocupan de 15, 7,5, o sea, 7, claro, 7,5, y esa marca se la hacemos tanto en la parte del canto superior, como por el que va por el costado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer coincidir estos agujeros. Disculpen que estoy... Ahí. Ya. Entonces, como les decía, en la parte anterior, por acá arriba vamos a introducir lo que es una broca de 8, y por acá vamos a introducir una broca de 5. Así que ahora procedamos. Lo que me faltaba mencionar también, que la broca también está marcada a la profundidad que yo necesito hacer, ya, para no pasarme. Entonces, es muy importante esto, porque si no van a pasar a agujerear mucho más de lo que necesiten. En este caso, solamente necesito esto, y un poquito más, porque la cabeza igual tiene un espesor, entonces es circular. Entonces tiene que pasar un poco más hacia abajo. Bueno, y así nos debería quedar, ¿ya? el agujero de la broca de 5 y el agujero de la broca de 8. ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestra sierra japonesa? Para quienes no conocen una sierra japonesa, esta vez vamos a hacerle unos cortes guiándonos por el agujero. El ancho de este agujero hacia arriba. Y vamos a hacer unos cortes y lo vamos a unir con este. Y después con un formón ya vamos a hacerle el sacado ya más parejo. Bueno, y eso causamos al colocar nuestro tornillo. Lo puedo sacar hacia arriba, ¿ya? Lo vuelvo a introducir, pero para acá no permite, viene, todo el mesón, y aún así no se sale. Entonces, eso causamos al hacerlo así. Hay unas fresas, hay unas brocas que son especiales para hacer esto. Sí, yo no las tengo, no, por ende se los enseño. No hay problema en eso. Así que ya, fuera de cámara, le hice también al otro, al que va a ir abatible, este es el que va a ir fijo. Entonces ya teniendo nuestras piezas listas, vamos a empezar a juntar. Bueno, como les decía, vamos a proceder a juntar. Esta pieza es la que se va a mover acá, ¿ya? Esta vez va a ser abatible. Entonces, por ende le vamos a colocar las respectivas bisagras que corresponden. Acá tenemos nuestras bisagras, son bisagras de media pulgada, o sea, de una pulgada y media, disculpe, la vista falla un poco, de una pulgada y media. Y, bueno, ya yo creo que todo el mundo sabe cómo se colocan este tipo de bisagras mariposas, así es un llamado, bisagras mariposas, será por esto. Bisagras mariposas, ¿viste? Y, lo único que tenemos que ver es que, esto no nos vaya a quedar para el otro lado, ¿ya? Acá le dimos los 3 centímetros, tienen que ir acá, junto con este, los 3 centímetros. Entonces, le hacemos calzar y le tomamos 5 centímetros para acá y 5 centímetros para acá y luego de eso, afirmamos. Y causamos esto. Ya tenemos esta pieza y vamos a causar esto. ¿Por qué? Porque así quedamos después libre para poder sacar todo lo que queremos prensar o dejar secar acá con esa forma. ¿Vale? Entonces ahora, vamos a fijar lo que es la pieza fija acá, ya, con avellanados por este costado y cola fría. Y esta pieza es la que va quedando después en los distintos niveles de nuestro, de nuestra prensadora. El siguiente paso, amigo, es este, como está fijo, este necesita tener un agujero acá para firmar lo que es este abatible, ya, para que nuestro torni-torni, nuestro perni-perni pase, ya, y se meta en este. Entonces, ¿cómo nos guiamos? Nos guiamos nuevamente por nuestras escuadras combinadas que tienen la medida que les dimos, o sea, la profundidad y el punto céntrico. Ya, entonces, eso lo repetimos acá buscamos con este el punto céntrico y buscamos la profundidad. La única diferencia que va a haber acá es que el agujero yo lo voy a hacer un pelito más arriba, ya, de la profundidad. ¿Para qué? Para que no me quede tan justo. ¿Por qué? Porque si no, va a ser muy justo el agujero y me va a tender, por el ángulo del tornillo, va a tender a chocar un poco. Entonces, la idea es hacerlo un poquito más arriba y no hacerlo con la de 5, sino que hacerlo con la de 8. y procedemos. Entonces, ahora ingresamos nuestro tornitorni y ahí pasa. ¿Ven? Entonces, ¿qué ha pasado? Y podemos colocarle una golilla y la mariposa. Bueno, ya le colocamos el perni-perni acá, también le colocamos a nuestra pieza que va a ir de corredera y esta pieza y esta pieza lo ideal es así. Se coloca ahí, ¿ya? Y después hacemos calzar los dos agujeros y ya pasarían todos. Acá está el otro y acá está el otro. Entonces, ahora le colocamos las respectivas golillas y las respectivas mariposas. ¿Ya? Y con eso causamos que esta pieza quede fija. No olvidarse de la golilla, ¿ya? Porque la golilla aumenta el radio de contacto de apriete. O sea, si tienen golillas con ese mismo diámetro interno, pero acá va a salir una mariposa mala, mala, mala. Hoy parece que es el tornitorni. Ahí. Y eso permite que quede fija. ¿Ya? Y lo mismo causamos acá y colocamos la mariposa. Entonces eso, si ustedes ven, yo puedo apretar, 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 y este tornillo no se va a ceder para acá. Entonces ahí tenemos ya lista nuestra prensa para distintos niveles que necesitemos prensar. En este caso acá van a ser para jabón, pero ustedes lo pueden hacer para masa y si quieren que sea más higiénico después le echan un líquido ya, puede ser un aceite, una cera, que esté certificado para estar en contacto con los alimentos. Bueno amigos, y esperando que les haya servido este pequeño proyecto, nunca está de más, busqué varios videos donde poder hacer prensas de este modelo y no habían videos de por medio. Así que, esperemos que seamos el primero y espero que tenga una buena acogida para ustedes. Lo pueden utilizar para cualquier tipo de prensa, como les digo, pueden hacerla de distintas formas, distintos diseños, cuadradas, rectangulares, en fin, pero más o menos así es la modalidad. Espero que les haya gustado y si les haya gustado no dudes en dejar tu like, en suscribirse a mi canal y cualquier comentario trato de responderlo a la verdad. Que tengan una excelente semana, nos estamos viendo en otro video. Chao.